Cuando usted compra un iPhone 14 y encuentra algunas situaciones, iPhone 14 pantalla negra, iPhone 14 se queda en la manzana, iPhone 14 se queda en modo de recuperación cuando actualizar iOS etc. En primer lugar, entrar su iPhone 14 con problema en modo de recuperación. Hoy te muestra cómo formatearte iPhone para solucionar estos problemas. Reparación avanzada. Descargar el firmware de esta herramienta y comienza reparación avanzada. Atención, este modo va a eliminar todos los datos. Por eso, necesita hacer una copia de seguridad para evitar perder los datos. Espera unos minutos, aproximadamente 10. Su iPhone está reparado. Gracias. Finalmente, usted puede activar su iPhone según sus hábitos. El video de hoy ya ha terminado. Hasta próximo.